Amigos, buenas tardes. Sí, sí, estamos ahora ya en La Chora Inclinable. Lo que pasa es que estamos estrenando también, que salimos en imagen en YouTube ya aproximadamente en La Chora TV. Y bueno, señor Pelón, hoy te traigo un invitado que además de que es nuestro buen amigo y al menos yo he hecho libros yo con él, no sé si tú, pero yo he hecho libros de autor él y yo, digamos, de dibujante, aunque él dibuja muy bien. Voy a aclarar. Gracias. Trae un proyecto buenísimo, señor Pelón. Te presento al señor Martín Solares. No, pues maestro, qué gusto tenerte aquí. Incluso qué pena que no te hayamos invitado antes a La Chora. O sea, viejo camarada y colaborador, bienvenido. Es un honor, muy contento de estar aquí con ustedes. Era nuestro editor en Tusquets, acuérdate. Sí, hicimos el show allá. Exactamente. ¿Desde cuándo nos conocemos, Martín? Más o menos desde el 90, 89, 90, que yo llegué a Guadalajara, que fui a las primeras presentaciones de ustedes con Magú ahí en la Feria del Libro de Guadalajara y todo lo que hacen ustedes con el Santos en esa época. Después los conocí en la mamá de la Bulón que comentábamos y coincidía con Gis en algunos cafecillos de por ahí de la colonia americana. Oye, Martín, pero tú también hay una coincidencia por Lammers, ¿no? Por Gerardo Lammers. Sí, cómo no. Grandísimo amigo y ahorita colaborador también del programa Guadalajara Capital Mundial del Libro. A ver, platícanos de eso. Guadalajara Capital Mundial del Pozole, pero ahora también del libro. Sí, exactamente. Además de la torta se ha reconocido a Guadalajara por muchas otras cosas. Mira, la UNESCO tiene un programa en el cual trata de fomentar una cultura de paz a través de la literatura y desde hace más de 20 años cada año designa una ciudad de cualquier parte del mundo como la capital mundial del libro y les encarga que realicen una serie de actividades de fomento a la lectura en todos los estratos sociales, en todos los barrios, de todos los niveles y para todo tipo de público. Oye, pero se puede dar para confusión aquí en Guadalajara porque, como sabrás, el libro acá también es una de las partes del menudo. O sea, a la hora que uno pide su menudo, lo puedes pedir con libro, que es una de las partes ahí. Exactamente. Y bueno, pues podría estar bien esa ambivalencia, digamos. Hace años que no pruebo menudo, ahorita que estás mencionándolo, Pelón, no sé si tú has probado últimamente. No. Pero me acuerdo que me gustaba una cosa que se llamaba panal, no sé si la has probado, Martín. Que es como una parte de las, como son las vísceras, pareciera como esta onda cuadrangular de los panales y lo partes eso con una tortita recién hecha, sal gorda, y el menudo con eso, mmmm. Wow. Wow. Las he visto, pero mi conocimiento gastronómico no ha tenido tanta fortuna últimamente. Mi mamá lo preparaba. Sí había menudo en mi casa, pero fíjate que de niño no le entraba yo al menudo. Le entraba cualquier otra variante y tradición gastronómica, pero esa no. Oye, Martín, tú eres de Tampico. Sí, sí. O sea, estás hablando que ahí tu mamá en Tampico hacía el menudo. Claro que sí. Tengo ahí abuela zacatecana, otro, abuelos yucatecos, mamata maulipeca. Entonces teníamos una mezcla ahí de gastronomías. Lo que no había mucho allá eran libros. Por eso yo me fui a Guadalajara en cuanto tuve uso de razón por ahí de los 18 años y estudié ahí en el ITESO, becado por los jazuitas. ¿Qué carrera? Comunicación. Donde ocurrieron, por cierto, algunas leyendas sobre ustedes. Todavía las siguen ahí difundiendo. Que nos fumábamos el pasto y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Estaban ustedes como ensayando para un proyecto de mayor envergadura. Entonces, este... Oye, sácate la envergadura, Trino. Oye, Pelón, tú no sé si sepas que hay una leyenda que ahorita nos lo va a aclarar muy bien, Martín. Sobre él entrando a la Sorbona de París, gracias a que no hizo el examen comúnmente como debe ser, porque no sé... Te voy a platicar la leyenda y tú me dices luego. Sí, sí. Pero entonces la leyenda dice así. Martín Solárez se paró en la Sorbona de París y contestó el examen, pero con una historieta o con caricaturas o con una historia, con monos. Y se les hizo tan original a los de la Sorbona que le dieron la puta beca al señor Martín Solárez. ¿Es cierto esto? Sí, bueno, no me dieron estrictamente una beca, pero me dejaron entrar. Pagué, tuve que pagar el costo de ingreso, pero lo excepcional es que me dejaron entrar. Yo pensé que el examen de admisión a la Sorbona iba a ser escrito. Y escrito yo pensé que tenía alguna posibilidad de pasar. Había 500 aspirantes ese día. ¿Esto qué? ¿Para qué era esta aplicación? Para hacer un doctorado en literatura. Literatura. Sí, el departamento estrictamente se llama Estudios Hispanoamericanos. Y yo me fui siguiendo a la persona a la que yo estaba enamorado, la cual me dijo, si te interesa realmente que lo nuestro funcione, te tienes que quedar aquí en París. Y entonces yo iba de vacaciones a verla. Y me enteré que el examen de admisión a la Sorbona era 15 días después. Entonces renuncié a Tusquets, donde yo he trabajado con ustedes, creo recordar que sí les dije adiós, pero si no lo hice, lo lamento. No, 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 maestro. ¿Aquí lo puedes decir ahorita? Ahorita lo lamento. Hasta luego, ahora ahí nos vemos. Pero este... Esos son los soldados del amor. O sea, ese tipo de acción que estás narrando. Sí, bueno, era un momento decisivo en mi vida. Entonces averigué con un abogado y la única manera de que me renovaran el permiso para quedarme en París, porque entonces estaban muy cotizados los permisos de estancia en París, era hacer un examen en la Sorbona o en Calcú de otra universidad y quedara admitido. Y de hecho, a los 14 días de estar ahí, me llegó una carta de la policía de París diciendo, Señor Solares, lo felicitamos por este gusto con el cual sea usted quedado en la ciudad de París. Qué bueno que le esté disfrutando, pero su visa mañana expira. Así que si usted quiere quedarse aquí, tiene que encontrar una mejor excusa. Entonces me fui al examen de admisión. Yo pensé que sería por escrito, pero no. No, una maestra elegida al azar de cualquier departamento daba una conferencia durante una hora y tenía uno que escribir. Te daban una hoja que decía, realice una síntesis de la conferencia que acaba de escuchar. Para fortuna mía, ese año eligieron a una maestra del Departamento de Literatura que dio una conferencia sobre la evolución de la novela francesa a lo largo de los siglos. ¡Cámara! Sí, cuando empezó a mencionar, yo ya entendía francés, pero lo escribía muy mal, con muchísimas faltas de ortografía, muchísimas así. Es más, no podía ni conjugar los verbos, ni manejaba las 22 vocales y todavía no las manejo. Yo sigo fiel a mis cinco vocales latinas. Entonces, pues como no, yo entendí toda la conferencia porque por fortuna había leído a los autores que iban mencionando. Balsa, Aximenón, hasta Kundere, Gaussin ya no se había leído. Y entonces cuando dijeron, realice la síntesis, dije, ¡ah, qué frustración! Estaba tan frustrado que me puse a dibujar. Y entonces dibujando, dije, pues ya empecé, pues voy a terminar. Dibujé un edificio con varios pisos, uno por cada siglo, y en él ventanitas con los escritores. Y más o menos dibujé la aportación de cada uno de ellos a la literatura, ¿no? Aximenón, muy prolífico y escribiendo sobre la monedera policiaca, el marqués de Sade, ya te imaginarás, Gis, y todo es así, ¿no? Entonces me ve dibujando, porque yo estaba en primera fila, porque como yo no entendía bien francés, pensaron que era sordo y me pusieron en primera fila, la decana del departamento y me dicen, oiga, aquí no puede usted ni dibujar ni consultar diccionarios, porque saqué una novela de Cabrera Infante para leerla, porque dije, pues ya, esto valió gorro, vamos a leer algo distinto, ¿y qué crees? Le dije, no, no es un diccionario, ya terminé. Entonces 499 personas que estaban presentes gritaron, ya terminó, porque era de campana, entonces a ellos se les redujo considerablemente el tiempo, cosa que posiblemente un poquito. Entonces entregué mi dibujo, yo dije, ya lo perdí todo, me marcho, tendré que hacer la vida aparte en México, y cuando me estaba parando, se empiezan a carcajear las profesoras, y yo me había aprendido fonéticamente 10 frases para salir de todo apuro en francés, porque entonces mi francés era muy deficiente. Entonces dije, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a usar de todas esas frases. Entonces empecé a despedirme con todas las frases, y ya que me faltaban dos de mis 10 frases por utilizar, la decana se enoja y me dice, a todos les gusta esto, pero yo creo que usted se está burlando de la sorbona. ¿Qué está pensando usted? ¿Qué pasa por su cabeza? Yo entendía lo que me decía, pero no tenía los recursos lingüísticos para argumentar y contestar a su nivel. Entonces usé las últimas dos frases que yo tenía en mi arsenal. Les dije, ¿ah, no entiende? No. Estaba muy enojada, una señora de 80 años, la decana del departamento. ¿Cómo dibuja usted al marqués de Sartre? ¿Cómo se atreve a ponerle ahí señoritas con poca ropa? Bueno, en su ventanita, ¿no? Y este, pues le dije, ¿ah, no entiende? No. Pues lo siento mucho, me marcho, tengo que tomar un tren, ¿no? ¿Qué excusa que dan todos los parisinos cuando tienen prisa por llegar a alguna parte? Dicen, tengo que tomar mi tren, no me puedo detener, ¿no? Es la excusa universal. Entonces yo me fui convencido de que me iban a expulsar a los ocho días, y de repente me llega otra carta, ahora del director de admisiones, no de la policía, que me decían, señor Solares, entendemos que usted es de origen mexicano, venga a vernos cuanto antes, ¿no? Traiga un traductor. Entonces fui con un traductor, un amigo que hablaba ya perfectamente francés, me dicen, oigan, usted es el autor de esto, ¿verdad? Y sacó mi examen en una bolsita C-Plock, y me dijo, se lo queremos donar al departamento de psicología. Creemos que usted está enfermo. Creemos que tiene aptitudes en esto, ¿no? Entonces dije, ah, pues adelante. Y lo otro es que usted está admitido. Yo le pregunté, pero sí, pero sí puedo estudiar aquí. Sí, está usted admitido. ¡Qué maravilla! Me dijo, pero nos dimos cuenta que por cierta conversión que tuvo usted con la decana, de que no maneja muy fluidamente el francés, así que le vamos a pedir que tome, esto será gratuito, ocho horas adicionales de francés a la semana, dentro del tiempo que esté usted aquí, y ya, querés estudiar lo que usted quiera, ¿no? Ya tenía yo la carta de aceptación del director del departamento de literatura, que me dijo, métete, hazlo, busca cómo, aprende francés en ocho días. Y aunque yo intenté hacerlo, pues no lo logré por completo, pero haz el examen. Y así fue que me quedé siete años y medio en Francia. ¿Siete años y medio? Oye, pero ya hablas francés bien, ¿no, Martín? Mira, solamente Jodorowsky lo habla peor que yo. Oye, además conociste a Jodorowsky, ¿verdad? Sí, cómo no, claro que sí. Platícanos, por favor, platícanos. Ah, eso fue fabuloso. Pero oigan, bueno, me preocupa que íbamos a hablar de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. No, sí, pero... No, eso no nos importa. No, hay tiempo, Martín, hay tiempo. Ok, ok. Pero estamos hablando de ti, o sea, es que nunca has quitado de la chora. No, no, no. Ya hablamos de lo último que llevamos, va a haber tiempo. Bueno, sí. Queremos algo jugoso. Te leyó el ano, Jodorowsky. No, 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 no. No fuimos tan amigos, me leyó el tarot dos veces. Este, mi lado fue fabuloso. Mira, yo lo había conocido en México en una ocasión en la que él estaba furioso. Llegó a una conferencia en la que todos estaban fallando y estaba furioso. Y yo llegué, por cierto, me acababa de mudar a Ciudad de México desde Guadalajara y llegué con mi grabadora, después de haber leído Psicomagia y otros libros de él, muy contento de decirle, ¿me da usted una entrevista? Y él estaba, pero, quebrando así hojas de papel y todo. Y este, ándale, siéntese a tomar un café, ¿no? Y me dijo algo tan fuerte, tan duro, que dije, ah, no, ¿sabe qué? Así, en ese tono, lo siento mucho, maestro, pero mejor lo dejamos para otro momento. Y más en lo poco. Y entonces, este, sí, ¿no? Lo dejé ahí farfullando, ¿no? Pero yo no tenía problemas ni, ni, no podía ser, ¿quién podía ser terapeuta del terapeuta de terapeutas? No, no, bueno. Así que, este, cuando llego a París, unas primeras personas que me encontré en la calle fue a Jodorowsky. Y dije, ups, espero que no se acuerde de mí, pero sí se acuerdó. Me dijo, tú me dejaste hablando solo. Y dije, ay, por favor. Ándale, dejar a Jodorowsky hablando solo. Sí, no, es que... Eso va en el currículum. No, pues es que, mira, le hice mi primera pregunta, y muy pensada, a partir de sus libros, con mucho respeto. Y me dijo, esa pregunta me parece una tomada de pelo, y me parece algo completamente improvisado. Wow. Y entonces, pero yo había leído como cuatro libros de él en esa semana para entrevistarlo, porque pues lo respeto mucho, y bueno, sabemos que es un poeta que rompió a martillazos un piano, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este, entre otros detalles. Otras gracias. Sí, y un día, bueno, mejor no cuento otras atrocidades que se cuentan de él, pero es en esa ocasión, me pidió un amigo una entrevista con él, me dijo, hazle una entrevista. Entonces ahí fui a buscarlo, y me dijo, mira, nos vemos tal día en tal café, en el café Los Temerarios, que es donde yo leo el tarot a las siete de la noche. Llega tempranito porque se llena. Yo llegué a las seis y media, y ya había una multitud como de doscientas personas, así, ¡ah! Tomando la calle. Porque entonces se volvió popular que él estaba ahí, y que leía gratis el tarot a veintidós personas, una por cada arcana. Bueno, entonces me abrí paso a codazos, me ve y me dice, siéntate aquí, ¿no? Y me sentó al lado de él, yo estaba ahí callado, me tocó ver cómo le leía a unas quince personas. Impresionante, impresionante. O sea, sí, sí, sí se veía un, este, una gracia para hacer eso, o sea, una... Ah, no, no, una, mira, primero, pues llega Jodorowsky de un modo imponente, ¿no? Parece que llegara, si llevara una espada desenvainada, no sería tan imponente, como cuando él llega con un cerro de libros en un brazo y un café en la otra, y se sienta, y dice, ¿quién va a empezar? Y todos, no, no, yo no, yo no, todos se escapó. Y curiosamente ves a actrices y actores famosos franceses, a locutores, a políticos ahí, disfrazados, ¿no? Me tocó ver a, bueno, varias actrices españolas que habían ido ahí expresamente a que les leyeran el tarot, y estaban con bufanda y todo, ¿no? Porque él es absolutamente descarnado, ¿no? O sea, vi a Vincent Gallo ahí, vi a varios actores franceses, ¿no? Ándale. Este, que hacían fila por ellos sus asistentes, y en el último minuto ellos llegaban a ocupar el lugar, ¿no? Este, y me tocó ver que a una actriz famosa, que llegó así, completamente maquillada y todo, pero con turbante, le dijo, ok, ¿cuánto tiempo te queda de vida? Y ella dijo, pues, me dan tres meses. Entonces, Khodrovsky le tomó las manos, así, y le dijo, vas a hacer esto por ti. La llevas mal con tu papá, ¿verdad? De la fregada. Prácticamente no nos hablamos, nunca, ¿no? Ok, invítalo a cenar a tu casa. Mañana, cuando él llegue, cierras con llave y te vas a dedicar a recriminarle todas las cosas que hizo contra ti a lo largo de tu vida. Haz una lista. Y si tu papá se encierra en una habitación, le gritas y le pasas papeles por debajo. Y cuando tu papá diga, ya basta, le dices, págame un boleto de avión a la India, porque quiero estar allá un mes. No me importa cómo le vas a hacer. Bueno, y bueno, entonces, ella dijo, pero esto me va a ayudar, esto te va a ayudar mucho. Y le besó las manos y la dejó ir, ¿no? Mira, entonces, la receta suena brutal, pero la verdad es que esa mujer salió de ahí con una sonrisa. Entonces, nada más la simple idea de realizar esa travesura contra un personaje que ella temía tanto, como era su padre, evidentemente, pues la reconfortó muchísimo, ¿no? Y bueno, yo vi que hacía esto con muchísimas personas, ¿no? A uno lo vio y le dijo, tú le debes dinero a todo el mundo. Ya basta, hágales. Así, ¿no? Ya, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo. A otro actor le dijo, ¿por qué no le avisas a todo el mundo que tú eres gay? El chavo se demodó, se puso así, bueno, es que es muy difícil. No es tan difícil. Va a ser más fácil todo después de eso, ¿no? Y le echó toda una teoría. Entonces, les leía las cartas y al ver la expresión que ponían, con la primera carta ya hacía una clasificación. Les tiraba tres cartas. Con la segunda les hacía alguna pregunta. Dicen, aquí salió, pongamos a alguien con una ruleta. Tu papá apostaba, ¿verdad? Sí. Y dice, ah, ok, perfecto. Y la tercera ya era una conclusión y les diseñaba un acto psicomágico absolutamente individual, ¿no? Bueno, cuando se fueron esas 22 personas, los asistentes de Jodorowsky empezaron a avientar a la multitud. Jodorowsky se toma su café, voltea y me dice, ahora tú. Dije, no, no, yo ya vi cómo trataba. Y bueno, entonces leyó una vigésima tercera carta, ¿no? Estaba tan cansado que me vio y me dijo, tres cosas sobre mi momento de ese entonces y a las tres les atinó. Y no habíamos hablado nunca, ¿no? No sabía. Me preguntó hasta mi nombre, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas tal? Ah, ok. Bueno. Y este, pues mira, me recomendó un acto psicomágico para salir de una situación que yo estaba viviendo. Y mira, no lo realicé, lo intenté. Pero me carcajeaba, me carcajeaba. Y dije, no, bueno, me va a detener la policía. Hay tanto trabajo que me costó que me metieran en la sorbón. Era subir encuerado a la torre Eiffel, cabrón. Un poquito menos que eso, poquito menos que eso. Pero este, no, incluía un paseo por ciertas calles de París y haciendo una serie de actos sagrados, como él le llamaba, en algunos puntos, ¿no? Para liberarme de una... Se acaba de morir mi papá. Que en paz descanse. Y entonces, este, se acaba de morir la semana pasada. Y él lo detectó así, ¿no? Pero así, me dijo. Oye, pero entonces sí tenía mucha habilidad, o sea. Es que es un poeta Gis con una enorme sensibilidad. Entonces, en cuanto ve las expresiones, la postura, todo lo está interpretando ya. Y luego, al ver las reacciones de la gente ante las cartas, pues ha leído tantas miles de veces el tarot. A Peter Gabriel, a Marilyn Manson, a gente tan compleja que ya sabe interpretar todas las reacciones posibles. Entonces, está pendiente de esos pequeños signos y cuenta cosas increíbles. Y llega a conclusiones buenísimas, ¿no? Lo malo es que esté de mal humor. Pero, ¿sabes? Yo creo que en los últimos 20 años, desde que yo lo conocí allá, cada vez está de mejor humor y es más apacible. Como que ya entró una tercera etapa de su vida, en la que ya no es este poeta rompe pianos, sino alguien que quiere hacer bien. Y aunque nadie se lo pide, después de que le lee el tarot a 22 personas, regala 22 libros suyos a las primeras 22 personas que se encuentran en una multitud. Y él dice, es que ya me dieron mucho a lo largo de mi vida, ahora quiero yo dar. Oye, pero tu objetivo al principio era entrevistar, ¿lograste hacer esta entrevista? Sí, sí, sí. Me quedé con él platicando ahí y después le pedí que fuera al Instituto de México, donde yo daba un taller literario, a platicar. Le dijo, oye, hay muchos mexicanos ahí, vente a platicar, todos te admiramos un montón, ¿no? Y él no quería, dijo, no, es que yo no me presento en ningún foro literario, odio los foros literarios. A mí Kafka, Proust, Joyce, me parece una pérdida de tiempo todo eso. Gente con un ego tremendo que no ven más que su propio ego y son elegibles, ¿no? Decía todo eso. Y yo, no, a mí me gustaban esos autores, ¿no? Y decía, pero le mencioné, oiga, ¿y conoció usted a Arreola y a Lenora Carrington? A Arreola y sonreía y tal. Tú lo conociste. Dije, lo daté poquitito en Guadalajara, porque también lo fui a entrevistar y lo invité a otro taller literario. Cuéntame eso y vamos a tu café, ¿no? Y bueno, avisé a una persona del taller. La siguiente semana tenemos una visita sorpresa. Y viene Jodorowsky, tráiganse los libros que tengan de él. Bueno, ese día, el taller del Instituto de México, que tenía capacidad para unas 35 personas, 35 si ya teníamos, tuvo como 250. Ahí yo paré de contar, ¿no? Yo estaba contando a la entrada. Y tres perros que se metieron, quién sabe, tres perros callejeros que nadie reconocía, que estuvieron ladrando todo el tiempo. No, fue, bueno, fue un éxito. Eran Proust, Castaneda y Castaneda. Sí, no, por supuesto. Y bueno, mira, fue muy generoso porque estuvo platicando toda su vida y de sus libros. Y cuando vio que se lo tomaban en serio, que le preguntamos, oye, ¿cómo escribiste La Danza y la Realidad? ¿Cómo escribiste, cómo inventaste este personaje que se llama El Incal? Este cómic que hiciste con Moebius. ¡Ay, qué padre, qué bien! ¿Verdad que sí? Ah, me dijo, ¡ay, Moebius, cuánto lo extraño y tal! Bueno, nos platicaba de los creadores, de Leonora Carrington, de media humanidad relacionada con la magia, pero sobre todo de los dibujantes, ¿no? Y se acordaba con muchísimo cariño de Moebius y de Jiménez, otro dibujante con el cual él colaboraba mucho. Y mira, la charla estaba programada para una hora y cuarto. Creo que nos dio tres horas y seguía él platicando ahí. Y más gente en la calle decía, ¡aquí está Jodorowsky, Jodorowsky! Y la gente entraba. Y era el maré, ¿no? Hasta que me llamaron la atención ya tuvimos que cerrar eso. Porque la gente se estaba sentando en las esculturas del Instituto de México y se paraba ahí para ver a Jodorowsky. Pero fue muy generoso y firmó ejemplares hasta que nos cerraron el lugar, ¿no? ¡Qué maravilla, cabrón! Sí, muy generoso y publiqué la entrevista. Pero mira, solo conté el 10% de las cosas que yo vi esa semana. Al día siguiente me dicen, ¡Oye, quedé muy contento contigo! ¡Vente a cenar conmigo y unos amigos! Bueno, pues sus amigos eran sus hijos y un montón de actores y actrices que se iban a ver en un restaurante detrás del Circo de París, donde se juntan, por lo visto, una vez a la semana a cenar. Bueno, qué ambiente. No sé cuántas botellas se destaparon. No beben demasiado hasta caerse ninguno. Son muy respetuosos con el alcohol. Pero los invitados, sí. Todos muy felices de estar ahí con... ¿Quién era Brontis? Increíble persona, que también traté poquito, pero muy amable. Adán, creo que se llama Danowski, y otro más. Y mira, ya que estábamos en confianza, él podía hablar de literatura porque él vivía de la literatura. Él me decía, yo me levanto y escribo un poema. Empiezo a leer un poema y escribo uno mío. Esa es mi tarea cotidiana. No permito que nada me interrumpa hasta que no termine mi poema. Después leo un ratito. Y entonces, cuando todo el mundo se empieza a despertar en esta ciudad, ya permito que me accedien las preocupaciones. Pero yo me levanto antes que las preocupaciones, decía Godrovsky. Es algo que también Daniel Saada y muchos otros creadores grandísimos siempre están recomendando. Levántate antes de que llegue el recibo de la luz. Oye, Martín, qué maravilla de historia porque obviamente el otro día buscando muchos de las revistas que por ahí mi papá me heredó que tenía una que se llamaba Caballero, ¿se acuerdan? Salía una muy buena reseña de la obra de, así habla habla, Saratruza de Jodorowsky. Ah, claro. Salían desnudos Héctor Bonilla, Macaria, Angela Vega, Jorge Luque. Guau, qué maravilla. Carlos Ancira. Y él los dirigía. Sí, sí, sí. ¿Esto qué era? ¿En los sesentas o qué? Setenta. Setenta. Principios de los sesentas. Finales, sí. Exacto. Sí, él llegó a la Ciudad de México como a finales de los sesentas. Y se puso en contacto inmediatamente con Carrington, con todas las personas que acaba de decir Trino. Y desde ahí empezó a montar el juego que todos jugamos, que se sigue montando semanalmente acá. ¿Sigue montándose? Sí, sí, sí. Ahí en Avenida Insurgentes hay un teatro que no ha dejado de presentarlo. Ahí sigue y sigue y sigue, ¿no? ¡Ándale! Sí, sí. Es increíble esa obra de teatro que tiene ininterrumpidamente, quizá por la pandemia, pero sí, no ha dejado de estar esa obra. Cierto. Y en París hay un cine en el centro, en el barrio latino, que todas las semanas pasan una vez Santa Sangre. Y esa vez se superllena, así pero se superllena, como si fuera un estreno. Batallas para conseguirlo. Yo dije un día, ah, pues voy a verlo otra vez, tengo muchas ganas. No, hombre, me tuve que esperar como tres semanas para conseguir un boleto y, bueno, para llegar a tiempo y encontrar lugar porque siempre se llenaba, y no de latinoamericanos, de europeos, ¿no? Ajá. Italianos y franceses que siguen muchísimo a Jodorowsky, lo idolatran, ¿no? En París era muy difícil coincidir en público con Jodorowsky, creo que habré coincidido tres veces en las que lo entrevisté o él me invitó por motivos de trabajo. Ah, fui una vez a su casa también a platicar y regalarle unos libros y darle las gracias, pero el otro era Kino, ¿no? Kino también decías, bueno, estamos en París, estamos en el Museo Pompidou, Kino y Alicia están visitando una exposición de fotografías que les interesa. ¿Nadie los va a molestar? No. Martín Solares, a darle. Yo los ayudaba a caminar cuando estaban malos de salud. A veces, cuando Alicia tenía su silla de ruedas, usaba ya la silla de ruedas, yo las empujaba para que pudieran disfrutar muy bien eso y yo platicando con ellos, era súper agradable, ustedes los conocían. Tenía un departamento en París, uno en Milán, uno en Madrid y en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, sí, porque cuando entró cierto gobierno a principios del siglo XXI a Argentina, exigía que todos los ingresos que venían del exterior, le dieras, de todos los ingresos que uno tenía del exterior, le dieras el 45, 50% al gobierno. No mal. Y Kino dijo, ¿sabes qué? A cualquier gobierno sí, pero a estos canallas, ni un centavo. Entonces dijo, mejor me voy a vivir fuera. Y entonces, en los tres países en los que recibía más regalías, eran estos tres. Entonces, le convenía rentar esos departamentos. Digo, tiene un departamento suyo en París, el de Madrid, creo que era un pisito que rentaban. Y Milán sí tenía un departamento. Cuando se fueron exiliados por las dictaduras, ahí compraron el primer departamento. Claro. Ahí estaba su editor, me decía, su editor europeo vivía ahí en Milán. Sí. Él lo que hacían, él y Alicia, es que seguían el invierno. Es decir, se iban a Buenos Aires en mayo, junio, porque el invierno es cuando está en Argentina. Sí. Y no le gusta el calor, no le gustaba, perdón, ya no está con otro pino, pero no le gustaba el calor para nada. Odiaba el calor, ¿verdad? Sí, estaban felices ahí con anoraxi, chamarras gruesísimas todo el tiempo, ¿no? Eran muy elegantes. Oye, pues qué buenos conectes haces. O sea, ahí fue también como que con el pretexto de una entrevista o ahí nomás te colaste ahí. No, porque era su editor. También fue uno de sus editores en Tusquets, ¿no? Cuando los publicamos a ustedes, también estamos buscando a los mejores. Entonces, también contactamos a Quine. Sí, entonces, y no, bueno, pues fue bonito. Cuando yo llegué a París, él se enteró de esta anécdota de la Sorbona por Beatriz de Moura, la doña de la editorial y me dijo, oye, estoy en París, ¿es cierto esto de la Sorbona? Sí. Ah, pues ven a verme, vivo en tal metro y yo no podía creerlo, vivía a una parada de metro de mi casa. Entonces, pues a partir de ahí me di cuenta que necesitaban escribir muchas cartas cuando estaban fuera y que Alicia y él teclaban muy despacio. Entonces, un día, porque los estábamos esperando para ir al cine, les dije, a ver, yo les ayudo a teclear y vámonos más rápido. Bueno, lo hicimos tan rápido que después me pedían, ponían el pretexto de que estaba fallando el internet en su casa y caían a la mía con su computadora y me empezaban a dictar cartas para acabar rápido y después Quino nos... No, bueno, qué faboso el señor Quino. No, lindísimo, lindísimo este. Después decía, bueno, les invito las crepas, entonces nos invitaba mi pareja y a mí y nos íbamos a buscar un puesto de crepas cercano y con frecuencia al cine después, ¿no? No, él le encantaba el cine asiático. Tan delicado de las comidas cuando venía acá Alicia y él que todo le parecía bien chafa porque obviamente pues en Milano en París comían sensacional, ¿no? Entonces, exactamente, sí, no, sensacional pero fíjate que muy sencillos, este, una vez que un empresario quería conocerlos, Quino dijo, oye, pero ese día yo iba a desayunar huitlacoche, este, ¿por qué tengo que privarme de mi huitlacoche por conocer a un millonario? Entonces, y bueno, como ese millonario estaba relacionado con la industria editorial, tuvimos que hacer algo salomónico que es invitar, mezclar primero huitlacoche y después millonario, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste a Beatriz de Maura, ¿cómo está? ¿Sabes tú de ella? ¿Qué hace? No, mira, hace un ratito, desde que yo salí de Tusquet no he tenido mucha comunicación con ella, solo le, también, le escribí para despedirme y darle muchísimas gracias por el voto de confianza, pero tenemos un ratito sin comunicación, la extraño y la quiero muchísimo, siempre fue una grandísima maestra, todas las historias con ella son excepcionales, Martín, llegaste a ir a Tusquet's que estaba allá arriba cerquita del Tibidabo, Ah, sí, conociste, qué bellísima oficina, sí, ¿no? Era una casa de un sotanito, muy agradable, un primer piso y luego dos pisitos superiores, ¿no? Y en los dos rincones superiores se encerraban ella y Toni, Toni López, que pasa con eso también, no, sí, sí, fabuloso, me la, cuando yo fui para allá, ah, pues fui a renunciar, cuando decidí que me quedaba en Francia, dije, pues les tengo que explicar a los de Tusquet que esta es una decisión importante en mi vida, entonces me agarré el tren nocturno y me fui a Barcelona y este, pedí una cita con Beatriz y con Toni y Beatriz dijo, yo te invito a cenar, pero Antonio López le dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, siempre que tú invitas a cenar a alguien de las editoriales ocurre algo, ¿no? Y me cuenta, así me lo planteó Beatriz, qué ridículo Toni, ¿verdad? Dije, bueno, es que pienso renunciar. ¿Qué pienso renunciar? No lo invites. No digas, cariño. No, ella, cuando supo por qué, me apoyó, me dijo, no, es lo que tienes que hacer, yo lo habría hecho también a tu edad, ¿no? Y este, y ya, este, no lo pienses más, vamos a ver cómo te encargamos trabajos para que sobrevivas allá, etcétera, y buena suerte, me dijo, ¿no? Y estuvimos muy pendientes, mientras yo estuve en París, todo el tiempo le platicaba por escrito de las cosas que hacíamos y Quino se volvió muy amigo de ella y de Antonio, entonces ahí triangulamos información, ¿no? Todo el tiempo. Claro, claro. Este, si no, Quino era, no, pues lo extrañamos mucho, es una persona excepcional, muy querida, ¿no? Que ustedes conocieron y trataron muchísimo también. Sí, sí, sensacional, tanto Alicia un poco más especial, este, en el sentido de que era difícil persona, pero Quino, Quino siempre muy, muy cálido, muy cariñoso. ¿A ti te regañó Alicia? Sí, me regañó, claro, muchas veces, porque lo que, la quería llevar a la matera acá en Guadalajara y me decía, pero ¿cómo crees que vamos a ir a estar argentinos? No, claro, pero digo, Alicia, pero hay cosas italianas, pero vivimos en Milán, pero qué tentejo, ya la llevábamos a otro lugar que no tenía nada que ver y la pasaba bien, pero siempre se quejaba conmigo de que, de que no, no lo lleváramos a cosas obvias, entonces yo, claro, pero, oye, pero tú sigues en el, en el mundo editorial, o sea, porque, porque tu caso es de que, de alguna manera, diste el salto de editor a escritor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va tu película, Martín? Ah, bien padre, espérame, no tengo aquí. por favor, mira, se llama, Las horas negras, no, ¿cómo se llama? Los minutos negros. Los minutos negros. Sí. Es una película que se estrenó ahora en la pandemia, digamos, fue en octubre o por ahí, o. Mira, todavía siguen festivales, pero sí, en el mes de octubre, no, el 2 de noviembre, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia, donde fue una de las películas en competición, ¿no? En la competencia, perdón. Después se fue al Festival Mórbido, a un festival en Chile, y acaba de ganar el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Latino de San Diego. ¡Ándale! Este, este, sí, sí, está bonito eso. Mira, es una película que estaba pensada que durara casi dos horas, como Scorseseana, ¿no? Así como esos trazos enormes, ¿no? Y a medida que los productores iban yendo por un asunto o por el otro, quedó casi, casi una cortometraje de hora y media, en comparación con lo que teníamos proyectado. Porque es una historia de, como de policíaca, ¿verdad? Sí, 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 mira, es una novela que yo le conté, para responder a la pregunta de, si sigo en el medio editorial o no, cuando yo era editor, me daba mucha pena y timidez reconocer que yo también escribía en mis ratos libres, entonces le conté esa historia a media humanidad, a todos los escritores que yo apreciaba, y me decían de modo invariable, esa es una buena historia, ¿por qué no tratas de escribirla tú? Y bueno, pues la terminé escribiendo, me tardé siete años, pero la escribí porque habla de mi tierra, de Tampico, Tamaulipas, de cosas que pasaron cuando yo era niño, de un tipo que mató a varias niñas en el 77, y nos asustaban con la presencia de ese personaje, entonces, al que llamaban el chacal, entonces yo escribí eso, pero no desde el punto de vista del niño, sino de los policías que lo siguieron, porque más tarde conocí a uno de los dos que lo detuvieron, y lo entrevisté largamente a él, y a periodistas de Nota Roja, a la gente que estaba en la cárcel con él, al chivo expiatorio que pusieron en la cárcel para liberarlo a él, bueno, muchas cosas, y de esas historias, y las historias que me contaban, se fue haciendo esa novela, y bueno, ¿cuántos libros llevas? o sea, ¿cuántos? Sí, mira, novelas, novelas he escrito cinco, a ver, Los Minutos Negros y No Manden Flores, que No Manden Flores también la van a hacer película, el mismo de Los Minutos Negros, y luego una trilogía, este, de novelas policíacas, en las cuales pongo a un detective gis, ah, la presentó Trino hace dos años, la primera parte, es un detective muy joven, que tiene que infiltrar al movimiento surrealista, y espiarlo durante tres meses, de ahí salen tres novelas, la primera es con Man Ray, que es la que presentó Trino, la segunda es con Robert Desnodes y los poetas malditos, y la tercera es con André Breton, y Luis Aragón, y el núcleo del surrealismo, entonces estoy hablando de eso, y también de las cosas sobrenaturales que les pasaban a ellos, porque como tenían experiencias mediúmnicas, todo el tiempo Breton vivía asustado de los fantasmas que creía haber, y lo tenían que apaciguar los demás, entonces yo estoy narrando la parte en la que Breton se estaba divorciando, que tenía muchos remordimientos, se sentía la chingada porque se portó muy mal, con perdón de ustedes por mi francés, pero, dice, se fue a retirar para escribir Nadia, en un pueblito, en un castillo, enrojado al norte de Normandía, y fueron allá a verlos, en distintos fines de semana los surrealistas, hasta que un día, les cae un aguacero tremendo, cuando estaba en el bosque, y Breton sale corriendo, porque aseguraba haber visto a una mujer fantasma, que venía con malas intenciones contra ellos, los demás se asustaron tanto, que también salieron corriendo detrás de Breton, y bueno, de ese incidente yo, pero que collones los surrealistas, bueno, eran muy valientes en la guerra, pero muy cobardes en el bosque, entonces, de ese tema, y otras cosas sobrenaturales que les pasaron, estoy escribiendo esas tres novelas, ya las terminé, y ahorita estoy escribiendo una novela policiaca, que ocurre en el México, de los años 40, pero mira, la verdad es que durante la pandemia, escribí tanto, que terminé esa tercera parte, luego hice una novela, pues, una novela muy personal, con la cual me reí como nunca, que yo tenía que contar algunas cosas, que me habían pasado en la vida, y terminé eso, un libro de ensayos, dos cuentos extraños. O sea, a la hora de verte, uno sí como que percibe una onda medio obsesiva, ¿tú crees? Por decirlo menos, ¿verdad Trigo, que es un enfermo mental? Bueno, obsesivo laboralmente sí soy, y terminé esas cosas, y luego un guión de cine, adicionalmente hice una comedia, ¿no? Ah, ok. Entonces, también ya se compró, y se va a firmar pronto, ¿no? Oye, qué maravilla, Sí, me la pasé escribiendo, pero entonces, en medio de todo esto, ¿te volvió a caer un jale de rollo de gestión cultural? ¿Cómo estuvo que se dio esta cosa del libro en Guadalajara? Ajá. Mira, estaba, ¿qué te puedo decir? Yo estaba muy contento, y también muy saturado, porque terminé tres libros en, no, cuatro libros en dos años, o sea, cosa que yo nunca había hecho, nunca había terminado tantas cosas, trabajando a tope, ¿no? Me dio COVID, entonces yo pensé que me iba, a ir en eso, ¿no? Entonces, en cuanto me sentí mejor, me encerré tres meses, y terminé la novela más compleja de mi vida, que es la tercera parte de Los Surrealistas, y me quedó vuelo, entonces seguí trabajando, trabajando, todo el año pasado, escribí y terminé todo esto que les conté, ¿no? Que ahí va a ser publicado poquito a poco para no abrumar a nadie, y de repente me di cuenta que no quería ir a escribir, que necesitaba descansar un poquito del escritorio, y que ya quería salir de la casa, que quería ver gente otra vez, y entonces me llaman del Ayuntamiento de Guadalajara, y me proponen que haga un programa de fomento a la lectura, para Guadalajara, el más ambicioso que hubiera yo diseñado nunca, ¿no? Lo hice, les encantó, fueron muy amables conmigo, me hicieron algunas observaciones, me dijeron, crécelo más, trabaja más acá esto, y me propusieron que concursara para que se licitara, y que fuera yo el director de Guadalajara Capital Mundial del Libro, entonces concursé y ganó por fortuna, y bueno, desde enero estoy coordinando este programa, mira, ustedes saben que yo viví ahí, cinco años de mi vida, que trabajé en el Roxy, que teníamos ahí mi primer taller literario, donde fui con Fernando del Paso, ahí nos reunimos los sábados, se iba Don Fernando del Paso, fue José Agustín, fue Juan Villoro, fue Enrique Cerna, Daniel Sada, varios fueron ahí, y bueno, todo era, lo autogestionamos nosotros, José Emilio Pacheco fue también ahí, y este, bueno, pues entonces yo tenía muchas ganas de que la ciudad, pues, vamos a decirlo así, se ramifique en algunos aspectos literarios, y hacer algo visible que ya ocurre, mira, entre la UDG, los esfuerzos del ayuntamiento, del gobierno del estado de Jalisco, y de todos los escritores, talleristas, bibliotecarios, promotores de la lectura, hay gente que ama los libros en Guadalajara, hay muchísima actividad literaria, hay una enorme devoción por la literatura, si te puedo decir, porque eso lo sé yo como editor, que si en algunos estados como Monterrey, o Ciudad de México, se venden mucho más libros en Guadalajara, en Guadalajara se lee mucho más, los libros se prestan, pasan de mano en mano, y hay lectores muy vivos ahí, que están superprendidos, entonces, yo creo que este reconocimiento de la UNESCO, es un reconocimiento a toda esa labor que hay en Guadalajara, entonces, lo que hicimos fue, hice un diagnóstico, primero a nivel nacional, y luego a nivel local, entrevistando a algunos actores de la ciudad de Guadalajara, libreros, editores, escritores, talleristas, todo, promotores de lectura, bibliotecarios, que todavía se siguen agrandando, de repente me encuentro a alguien que me da una pieza del rompecabezas, que yo no tengo, pero ya son piezas más específicas y ricas, y entonces hicimos un programa, en colaboración con el ayuntamiento, esto que yo propuse, lo aterrizamos y lo enriquecimos, con lo que ya estaban haciendo, Dolores Garnica, y Laura Ivette López, entonces, digamos que es un árbol de tres ramas, uno de la cultura de paz, eventos barrio por barrio, y unos eventos literarios de alto perfil, que son los que yo coordino personalmente. Oye, pero a ver, ¿esto cuánto dura? ¿O ya empezó? ¿Cómo está el rollo? Mira, va a durar un año. Ah, sí, exactamente, del 23 de abril de 2022. ¿Un año? Al 22 de abril de 2023. Sí, 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 y mira, cada mes van a ver, habrá distintos eventos literarios, bardas intervenidas con temas literarios, siete, va a haber una escuela, mira, son una barbaridad de eventos. La última vez que contamos eran como 50 líneas principales, de las cuales se desprenden más de mil eventos. Oye, no, no, si estás loco, Jarno, tranquilo. Oye, Martín, este, esto está padre porque tú me invitaste, y yo voy a hacer un taller los sábados, voy a hacer un taller de, de, pues, sobre todo de creatividad, aunque no sepas dibujar, el taller puede ser divertido, voy a, voy a hablar un poquito de la historieta, del cómic, de la, este, novela gráfica, aunque yo no la haga, pero, pero, pero la leo. Este, pienso invitar al señor Pelón para que esté ahí un día. Ah, que yo voy a ir un día de invitado ahí contigo, ¿verdad, Trinu? Por supuesto que sí, 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 gracias. Liniers, Liniers, va a estar Liniers, va a estar Mont, este, Paola, Paola, este, se me antoja, este, que, como esto va a durar un año, luego invitar a Bef. Claro. Va a venir. Ah, pues, este. Lo jalamos, creo que sí. Lo jalamos a esto, es decir, hay muchas cosas, además, yo estoy platicando de mi lado, pero además, Martín, ¿qué más, qué más, hay eventos así entre semana? Digo, a mí, a mí, por ejemplo, por otro lado, me invitaste para tener ahí una conversación pública con Uwe Yard, sí, sí, lo cual me honra muchísimo, me pone muy nervioso, o sea, porque es un, es un santón, este, o sea, es un máster, un sabio, este, sí, en realidad, no, ¿sabes qué? Mejor cancelo de una vez, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo crees? Ayer hablé con él y le dije, ¿qué crees? Este, ya ha aceptado Gis presentarte y también Trino, porque. Voy a estar contigo, señor Pelón. Ah, caray, pero tú calladito ahí en una esquina, ¿eh? Bueno, pues mira, cuando le dije cuál había sido tu reacción, Gis, o sea, que cuando te propuse esto, tú no dijiste sí o no, nada más dijiste, y hija, jay, ¿no? Entonces, le conté eso literalmente a Hugo, estaba muy feliz, muy feliz, ¿no? Me dijo, voy a tener que ensayar mi grito ranchero, para que todo sea más fluido. ¿Y qué más, Martín? ¿Qué más tiene esto? Porque realmente está Guadalajara, capital mundial del libro, tiene una página, la gente puede entrar en internet, ¿cuál es esta página? Ah, es www.gdl.mx, es decir, gdlwe.mx, ahí van a encontrar ya pronto toda la programación, y todas las convocatorias, pero además, mira, va a haber una página literaria, una revista literaria semanal, que va a coordinar precisamente Gerardo Lammers. Ah, qué chido. Sí, no sabes qué maravilla, le está quedando increíble. Es un equipo padre, Martín, la verdad. hay mucha gente de primer nivel, todos, salvo un servidor, todos de Guadalajara, pero mira, la revista literaria, la coordina Gerardo Lammers, después de la experiencia que ha tenido coordinando suplementos culturales toda su vida, pero sobre todo con Fabulario, del Universal, ¿no? Entonces, van a colaborar, se espera que colaboren también ustedes, a los cuales les van a invitar, y se les va a pagar, por supuesto, porque eso es básico, pero va a ser una revista muy buena, las colaboraciones que están llegando ahorita, son estupendas, yo creo que va a ser un suplemento literario de referencia, y además, Gerardo, con Sara Valenzuela, van a tener un programa sobre libros, en el sistema de licencia de radio y televisión, que va a ser también semanal, entonces ahí, todas las conferencias, todos los talleres interesantes de la semana, las charlas, los eventos literarios de otra índole, se van a documentar ahí, entonces ese programa, pues va a estar muy sabroso, la verdad es que vamos a ver, cómo se, todos los esfuerzos que están haciendo, entre la Universidad de Guadalajara, el gobierno del Estado de Jalisco, y el Ayuntamiento de Tapatío, más todos los demás actores, los empresarios, las Canaco, las universidades, por fomentar la lectura. Un año va a durar esto, de abril a abril, pero supongo que durante la fil, en noviembre, hay algún tipo de conecte ahí, claro que sí, mira, lo más bonito de esto, es que estamos en la mejor sintonía, con todos los demás actores, en una junta que tuvimos, en un par de juntas que hemos tenido, en el ayuntamiento, cuando algunos actores proponen, distintos programas, ya los habíamos contemplado, y hasta presupuestado nosotros, entonces, y ellos a veces, le echan muchas ganas, a otros programas, que nosotros habíamos empezado a esbozar, entonces todo se está complementando, y está creciendo muchísimo, ahorita, una de las prioridades, es tratar de conseguir, un poco más, para poder hacer más cosas, y mira, no queremos que esto sea un chisporroteo, a mí no me interesaría, que esto fuera, como dicen ustedes en otros programas, o han dicho en otros programas, un petardo, o sea, lo que queremos, es que sea, pues un, más que petardo, que sea de alto pedorraje, exactamente, pues bueno, vamos a ponerlo en esos términos, este, pero, porque estamos en la chorra, pero la idea, es que sean, por lo menos, siete, en cuanto al ayuntamiento se refiere, siete proyectos, que vayan echando raíces en la ciudad, y que permitan consolidar, muchos de los esfuerzos literarios, que están por ahí, mira, por ejemplo, hay muchos súper, escritores de gran calidad en Guadalajara, poetas, cuentistas, ensayistas, novelistas, narrativa gráfica, periodistas, entonces, lo que estamos haciendo, es que, diseñamos, una escuela literaria, formada por siete talleres, uno de ellos, es el que va a dirigir Trino, de narrativas gráficas, y del humor, y, pero ahí están, está una verdadera pléyade, el de periodismo literario, lo va a coordinar, la premio Pulitzer Tapatía, Alejandra Chanik, ah, que bien, en colaboración con Quinto Elemento, la Marcela Turati, va a ser, la coordinadora también, y, ellas dos juntas, pues, van a dar un taller sobre periodismo, en momentos de violencia, en momentos de, en ciudades convulsas, que va a ser, estoy seguro, de referencia, ese, a petición de ellos, lo va a pagar la iniciativa privada, no lo paga el ayuntamiento, porque ellas quieren mantener su independencia del gobierno, plenamente, este, pero, los demás talleres, sí los va a patrocinar el ayuntamiento, está, por ejemplo, el de novela, lo va a coordinar, pues, uno de los mejores novelistas latinoamericanos, que radica en Guadalajara, que es Antonio Ortuño. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Más, nada más de lo único malo, pero... Exacto. Sí, sí, este, ¿qué más tenemos? Ah, en cuento, Eugenio Partida, el máster Eugenio Partida, y Cecilia Udave, una joven cuentista y novelista, de enorme calidad, que está empezando a despuntar, fuera de México, con muchísimo talento, en poesía, no vas a creer, está la señorita Laura Solórzano, ¡Ah, tal vez mi hermana! Sí, sí, exactamente, con Carlos Vicente Castro, entonces, cada quien va a dirigir un semestre, en algunos géneros, como cuento, ensayo, y poesía, la verdad, la decisión fue, fue muy difícil, porque hay muchos buenos exponentes, pero elegimos a los que tienen, también más experiencia, dando este tipo de talleres, y que tenían, pues, una obra que los respaldara plenamente, y tal, además, ¿no? Entonces, por eso, preferimos que cada quien dirigiera un semestre, esos talleres. ¿Pero va a ser como, digamos, una escuela virtual, o...? Mira, ese es el asunto, quien no puede, quiera seguir en su casa, y lo quiera seguir por Zoom, o por Facebook Live, o por YouTube, lo va a poder hacer, pero la idea es que se reúnan, ya que está, se está pasiguando esto del virus, y que tenemos todos la tercera vacuna, se reúnan una vez al mes, en algunos de los puntos importantes de la ciudad, bueno, todavía no podemos anunciarlos, porque estamos terminando así las últimas detalles con las distintas instituciones, pero hay mucho entusiasmo, creo que casi todos los museos, los centros culturales, dijeron, queremos que aquí sea la sede de uno de estos lugares. ¿Por qué? Martín, no más, porque este programa va a salir, digamos, muy cercano a... Al inicio, a la rante, ¿no? Sí. Entonces, si no, ¿dónde pueden buscar? En estas páginas de internet, pero va a salir, me imagino que en muchos lados, esta información, ¿no? Ah, sí, mira, están poniendo ahorita aquí, invisibles, Guadalajara, capital mundial del libro, tiene redes en Twitter, en Facebook, y en Instagram. Arroba GDL, capital book. Exactamente, esa es la red que tenemos ahí en Instagram. Bueno, pues el 23 de abril, el día de la inauguración de este evento, vamos a soltar ahí la convocatoria para los talleres, que es el primer proyecto que sale, y vamos a dar más o menos un mes para que se reciban los trabajos, y los coordinadores elijan a 15 alumnos presenciales, que deben de radicar en Guadalajara, más 15 que estarán por Zoom, que pueden radicar en el resto del país, y los otros miles que esperamos que asistan, ya pueden estar en cualquier uso horario de este planeta, ¿no? Así que... No, pues suena, suena de veras como un evento muy completo, o sea, este, donde entre otras cosas hay una escuela literaria, ¿verdad? Sí, entre otras cosas, mira, está, te decía el programa de televisión, una convocatoria posterior que vamos a sacar es de apoyo a editoriales independientes, porque sabemos que la pandemia golpeó mucho, entonces vamos a tratar de coeditar con ellos, los que gusten, proyectos que ellos ya tengan preparados, queremos impulsar la producción de ellos, con ese tipo de apoyos, pero además está el programa de escuelas anfitrionas, en el cual cada vez que venga un invitado extranjero a dar una conferencia, o a participar como maestro invitado en los talleres, por ejemplo, Liniers o Montt, ya que los confirmemos en el caso de Trino, este, Emiliano Monge, que ya aceptó, Fernanda Melchor, que también va a estar por acá, sí, Javier Velasco, también aceptó, así es opcionalmente, digo, es que yo no hago estas cosas, pero ok, está bien, porque es la UNESCO y es Guadalajara, y órale, está bien. Así te respondimos también Trino y yo, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, ok, ok. Pero tú, además añadías, estoy harto. Sí, no, pero, este, no, va a estar eso muy bien, y, bueno, entonces vamos a llevar a, por lo menos, dos escuelas a los invitados, ¿no? En esas escuelas, previamente, habremos obsequiado unas cuantas escenas de ejemplares de los libros de los autores invitados, porque queremos que los lean y que cuando el autor llegue se encuentre con lectores ya reales y vivos, ¿no? Entonces, eso está empezando, eso ya lo hicimos antes en, yo lo hice en Zacatecas con un grupo de personas y lo hicimos en la Feria del Libro de Oaxaca que ustedes conocieron y funcionaba súper bien, súper bien, de repente podías tú convocar a Paul Auster y le decías, vamos a presentar a 300 lectores y juntando todas las escuelas llegaban 300 chavos y chavas que habían leído por lo menos una novela de Paul Auster a platicar con él. Muy bien. Y decía él o el Beck, este, Siri Hossbeth, Junot Díaz se iban felices de la vida, decían, ni siquiera en Manhattan había contado 300 personas para firmar un libro, ¿no? Y para hablar de mi libro. Entonces, esa es una cosa. La idea es ir reactivando todos los eslabones de la cadena de libro, desde los autores hasta los lectores, pasando por bibliotecarios, promotores de lectura, editores, libreros, y que se reactive la vida literaria en Guadalajara, pero también que todo esto eche raíces, es que puedan continuar los talleres, el apoyo a los editores independientes, el programa de escuelas anfitrionas, las intervenciones artísticas en espacios públicos, y una escuela para libreros, fíjate, que va a ser, vamos a empezar de un modo muy modesto, pero mira, aunque están muchos librerías independientes, padrísimas, nunca está de más que un librero conozca la experiencia de sus colegas en otras partes del mundo, entonces vamos a invitar a libreros famosísimos de Italia, España, Francia, y casi cualquier país de América Latina, a que durante una hora expongan cuáles son sus estrategias, cómo han sobrevivido 30, 40 años, y va a haber ahí un coordinador que va a sacarle el mayor provecho posible a cada invitado, para que los libreros locales tengan nuevas ideas, que sepan más de la historia de las librerías a nivel mundial, y también estrategias frescas para tratar mejor a los lectores y a los visitantes de sus espacios, incluso para crear espacios más padres, más cálidos, más invitantes. Entonces toda la gente interesada, digamos, en este asunto, en este tema, o sea, va a tener un año de que va a poder estar checando qué va a haber esa semana, ¿verdad? Sí, 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 a través de la revista del programa de televisión o de www.gdl.mx, y la verdad va a ser algo muy sabroso, ¿qué más? Habrá conciertos musicales, la filarmónica va a tocar, va a participar en este evento, estamos convocando a algunos rockeros famosos, por cierto, va a haber cuentacuentos, queremos hacer mucho trabajo con los niños, y mira, si en un barrio detectó Dolores Garnica, que había un grupo de señoras que querían un maestro para escribir sus memorias, ya conseguimos al tallerista ideal, que les va a dar un taller para que escriban sus memorias a lo largo de un año, ¿no? ¡Qué bueno proyecto! Sí, no hay cosas bien padres, este, la verdad, mira. Felicidades, Martín, felicidades. y gracias, no, bueno, pues gracias a que ustedes están colaborando, esto va a estar padrísimo. No, 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 qué invitado, señor. No, gracias. No, va a estar bien padre, va a estar bien padre, ya lo verán ustedes, y mira, yo espero que en un año, este, todo el mundo tenga, esté dentro de una conversación sobre libros muy sabrosa. Mira, gracias a que es la UNESCO y a que es Guadalajara, mucha gente que no había aceptado aparecer en público ni dar conferencias, va a venir, ¿no? Este. Oye, pero tú estás viviendo en Ciudad de México, pero que vas a estar viniendo, ¿verdad? Mira, aquella maleta que está ahí al fondo, este, ya ni la deshago, nada más llego aquí a cambiar el cepillo de dientes y ponerle más pasta y todo, este, pero estoy yendo y viniendo mucho, mucho, Qué maravilla. No, sí, qué bien, o sea, hay que ver, ahorita me acordé que tú con Trino sí has convivido así en viajes y giras. Sí. Porque hicimos un libro de los monstruos, este. ¿Y tú? Sí, o sea, que me acuerdo que me acuerdo que me dijiste que tuviste un problema con Martín con los elevadores. Sí. Pasaba que te hacía que te entorpeciera el elevador. No, él decía que en los elevadores tenían algo contra mí y le digo, no, Martín, lo que pasa es que tú entras primero, le picas al botón y cuando yo voy entrando se me cierra. Ah, y tú me decías, algo trae los elevadores contra ti. Y no, es que, es que era como una especie de sincronicidad, ¿no? Podía yo entrar, este, pasaban cinco minutos, no venía Trino, estaba hablando por teléfono, no se cerraba el elevador, decía, mira, qué puerta tan generosa. De repente que se asomaba a Trino, así, ¿no? Como guillotina. Oye, Martín, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en la chora. Muchas gracias. Obviamente quedas invitado para platicar de más cosas, porque esto va a durar un año, que volvamos a tener una chora en donde platiquemos cómo va el curso para volver a darle una reactivada a esto. Te mando un abrazote. Vamos comiendo en Guadalajara con el señor Lambert. Por favor. Señor Pelón. Sí, creo que ya se armó una buena sesión, ¿eh? Exacto. ¿Cómo sigues de tu capacidad para beber? Porque acá andamos pesados, ¿eh? Este, pues mira, si es un martes místico, lo tomaré mis precauciones, ¿no? Bueno, este, gracias Martín. Ya saben, amigos, aquí va a salir ahorita, este, lo que es del 23 de abril, al 22 de abril, al 22 de abril del 22-23, va a estar esta, para que vayan, esta, pues digamos, capital mundial del libro, y ahí, este, se puedan informar. Muchas gracias Martín, Martín Solárez. Un placer, un placer. Choreros, yo sé que hay mucho lector entre los choreros, y entonces, se esperan grandes cosas del chorero, como lector y participante en esto, y no la vayan a cagar. Oye, porque el chorero, el chorero más bien es ignorante, ¿no? Pero puede ser snob, pero puede ser snob, y se va a hacer el que lee mucho, y la vas a ver, vas a ver. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, gracias, gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias por la invitación, muy amable. Arre Machín, Matehuala.